Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pariweleando con vos. Qué rico estar con ustedes esta tarde y hablar de un tema que nos va a servir muchísimo en esta Navidad, este 24, el 31, mejor dicho, muchísimas recomendaciones se vienen hoy en Pariweleando con vos. Un abrazo muy grande para ustedes y los estamos saludando desde el canal Parque Telemedellín. Andrés, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia. Definitivamente ya se siente todo este ambiente navideño, esas semanas que han transcurrido y efectivamente una de esas situaciones que está alrededor de nosotros tiene que ver con el consumo de alcohol. Nosotros obviamente en Pariweleando no es que estemos incentivando el consumo de alcohol, pero si lo van a hacer, háganlo responsablemente. Ese es el mensaje que les queremos dejar y les reiteramos, como lo decimos todos los días, nosotros los queremos mucho. Y así los saludo. Les deseo que tengan una tarde muy especial en compañía de Pariweleando con vos, Natalia. Esa sería como la manera y la reflexión que vamos a hacer desde el inicio hasta que acabemos este programa, ¿te parece? Me parece muy bien, Andrés. Y de una vez vamos a presentar el invitado porque tenemos que entender muy bien el tema central, cómo identificar el alcohol adulterado. Entonces hay que seguir muy bien unos pasos, unas herramientas que sabemos que les van a servir y que no queremos a ninguna persona enferma, de pronto con una consecuencia bien grande esta Navidad. Tenemos por eso aquí a Juan Francisco Acevedo, subgerente de producción de la FLAM. Él es ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en administración de la Universidad EAFIT. Juan Francisco, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Natalia, muy buenas tardes. Pues estamos aquí para dar herramientas claves que tiene la fábrica de licores para identificar los productos que son ilegales porque hay diferentes tipos de productos. Y venimos pues a prevenir una Navidad bien buena para todos. Muy bien. Empecemos hablando de lo más general. ¿Qué es el licor adulterado? Tenemos entonces que el licor adulterado es un licor que no está fabricado con las materias primas garantizadas para un consumo humano. Aparte de eso, también tienen los que fabrican este tipo de licores, lo hacen en lugares donde no tienen las herramientas ni los protocolos de seguridad sanitaria para poder procesar un producto de consumo humano. Es por esto que este producto, elaborado pues con estas características de poca calidad, pueden generar daños a la salud. Bueno, Natalia. Ah, sí, cuénteme Natalia. Es que sabe que me quedó sonando algo. Yo me quiero volver como al proceso químico. ¿Cuáles serán esos materiales que se pueden decir? ¿Qué tiene, por ejemplo, el aguardiente y el ron? ¿Cuáles son esas materias primas? Básicamente, el aguardiente es un alcohol, alcohol etílico, que es el que podemos consumir. Normalmente, el que es licor adulterado, trae otras trazas de compuestos que no son de consumo humano. Por ejemplo, el metanol, que es el que nos propicia la ceguera en una cantidad mayor a la cantidad mínima aceptada por el cuerpo. Y tiene otro tipo de alcohol, es isopropanol, demás, pues que generan pues un efecto adverso en el cuerpo. En el ron pasa lo mismo. El ron es un alcohol diferente, tiene unos compuestos diferentes, por eso es que es amarillo y tiene pues un sabor diferente. Pero pasa lo mismo. También le pueden incluir metanol u otros de estos productos y eso es lo que afecta a la salud del consumidor. Juan Francisco, pero vengo un momentico. Como nos vamos a ir despacio en este programa, usted nos está diciendo de la adulteración y siempre estamos escuchando que hay procesos de, entendemos personas que los están alterando, pero cuando leíamos y preparábamos este programa, no sé si lo entendimos bien o no, la adulteración no solamente tiene que ver, o sea, licor adulterado que sea de manera artificial, sino que también hay licor adulterado de manera natural, eso también lo tenemos que tener presente o fue que no entendimos bien cuando preparábamos el programa. Puente a ver. El que no entendió fue yo. Le voy a leer de dónde viene esto. De manera natural la adulteración se genera por la reacción química que sufre el alcohol etílico cuando es sometido a altas temperaturas o luz solar, transformándose en alcohol metílico. ¿Eso es cierto, no es cierto o fue que nosotros no lo inventamos y hay que corregir esto en Pariveleando con vos? Bueno, eso puede ser cierto desde el punto de vista químico, en los procesos químicos. Para el aguardiente, pues específicamente, o para un producto de alcohol adulterado, esto no es la realidad. Lo que ellos hacen o lo que hace la gente que está haciendo estos productos ilícitos es comprar materias primas como tal, ellos no se van a poner a procesar, pues entre más procesos hayan, más costos tiene el producto. Compran de una vez una materia prima más económica, con niveles de calidad bajos, con trazas que hacen contaminación en el producto. Y para dar respuesta a la pregunta, ese tema de cambio natural del producto no se daría en este caso, se daría en un proceso químico diferente. ¿Ustedes cómo trabajan, por ejemplo, con la policía para encontrar licor adulterado? ¿O trabajan mancomunadamente o por ser fábrica no tienen nada que ver con la policía? Sí, nosotros apoyamos todo este tema de trazabilidad del producto. Nosotros capacitamos a rentas, por ejemplo, que son las entidades que tienen competencia como tal para identificar los productos ilícitos. Adicionalmente la policía está vinculada a todo esto, quienes son los que apoyan y van a hacer todos los operativos en los lugares donde se sospecha o se tiene alguna información de producto adulterado. Todo esto no se puede decir que lo lidera la fábrica porque como tal la gobernación y todas estas entidades trabajan cada uno por su cuenta, pero todos se unen para tener la información básica que son todo lo que ponemos desde la fábrica de licores para poder identificar el producto. Juan Francisco, usted aquí nos menciona como una labor muy específica de esos organismos de control y seguridad para identificar y eso nos lleva a pensar, bueno, pero para que no lleguemos hasta esas instancias, nosotros como ciudadanos que muchas veces no tenemos idea cómo percibimos o cómo identificamos si un licor está adulterado, pero antes de que me responda le voy a hacer la pregunta porque si usted quiere café, ¿todavía quiere café? Sí, claro. Le voy a invitar a Tinto. Entonces de una vez, y Natalia, usted va a decir, se va a tomar el cafecito, ¿no? Yo no voy a poder o… Pasa. Pasa. Bueno, entonces ahora sí responde, yo le sirvo el cafecito. Perfecto. Primero, para responder esta pregunta, quisiera decir que el tema del licor adulterado lo debemos tratar desde todos los puntos de vista o desde todos los consumidores del producto. Tenemos una cadena de distribución que empieza por los comercializadores hasta el consumidor. Tanto el consumidor como todas las entidades de control, rentas, policía y demás, debemos estar pendientes de todas estas cosas, no solamente porque hagamos operativos, va a funcionar el tema del control del licor adulterado, que además es gravísimo pues para la salud. Entonces, ¿qué herramientas yo como consumidor tengo para poder identificar esto? Tenemos nosotros en la fábrica de licores, tenemos dos productos claves donde tenemos estas diferencias, tenemos los envases de vidrio y los envases de tetrapack. Para empezar, entonces empecemos con los envases de vidrio. Son cinco ítems. La gente debería aprendérselo por como es la mnemotecnia. Tenemos cinco cosas importantes que tenemos que verificar. Como primera medida, nosotros codificamos todos los productos. Todos los productos tienen un código que significa el lote de producción. Este lote de producción, para que sea algo intuitivo, para que sea algo a simple vista del consumidor, ¿qué debe verificar la gente? Verificar que esté en la misma cara. Es decir, tenemos una impresión en la etiqueta como tal y en esa misma línea debe estar también en la impresión en la tapa. O sea, tapa y etiqueta por el mismo lado deben decir el lote de producción. Sí, debe estar en la misma cara. No puede estar ni al lado izquierdo, al lado derecho, ni por detrás. O sea, deben coincidir en la misma cara. Juan Francisco, por eso lo deberían poner donde venden el licor. Porque de verdad o no, ¿qué se va a acordar con tantas cosas? ¿Dónde es que era que tenía que tener la etiqueta? ¿O eso no le parece? Pues se realizan campañas. Hay campañas, por ciertos periodos se realizan campañas específicas de capacitación, llamémoslo así, al consumidor. Lo que pasa es que la fábrica lleva muchos años. Entonces, uno piensa que no se ha hecho nada. Pero cada cambio de estrategia, de comunicación, pues hace ver que no se hubiera hecho nada al respecto en otras épocas. Adicional a eso, nosotros vamos modificando las herramientas y las vamos poniendo más difíciles. Porque el licor adulterado no es una cosa que se pueda erradicar de la noche a la mañana ni que se vaya a erradicar de raíz. Esto va a existir siempre, van a haber personas sin ánimo de tener la salud presente de las personas y van a querer hacer dinero con esto. Entonces, nosotros tenemos que estar un paso adelante y cada vez buscamos herramientas adicionales para ponerle al producto. En este momento tenemos cinco que son muy puntuales y son las que quisiéramos que los consumidores aprendieran con este programa. Claro que sí. Continúa por favor, Juan Francisco. Entonces, tenemos primero el código. Segundo, tenemos la etiqueta, tiene una pestaña. ¿A dónde la enfoco? Tiene una pestañita. Esa pestañita, la característica importante es que tiene una suavización en las curvas. Es decir, todas las curvas de esa pestañita deben ser suavizadas. Normalmente, el licor adulterado la saca a 90 grados o la saca con unos grados que no son los que nosotros utilizamos. Esto es para que sea a simple vista del consumidor. Tenemos entonces, también en la tapa, cuatro logos de la FLA, que arman un rompecabezas. Entonces, estos cuatro logos, al abrir la botella, se desprende el precinto, que es la parte que une la botella de la tapa a tubo, que son estas dos partes. Y al volverla a armar, que es lo que hacen normalmente los falsificadores o adulteradores, esto no queda en la posición original. Entonces, estos cuatro logos nos van a dar como la guía o la desconfianza de que el producto no está siendo bueno, por decirlo de alguna forma. Y tenemos la tapa bi-inyectada, que tiene dos tipos de materiales y esta tapa es un sistema de seguridad que hemos conseguido y ya todas las fábricas de licores en Colombia lo están adoptando. O sea, que hay muchos elementos que tenemos en cuenta. Tenemos muchos elementos en el vidrio y esto es para toda la referencia, la 750, la garrafa, todas las de vidrio. Bueno, Juan Francisco, si hay tanto de dónde pegarnos como ciudadanos, y perdón que lo diga tan coloquial, ¿qué es lo que nos falta nosotros para saber por qué no estamos tan preparados, tan sensibles frente a este tema que nos falta educación ciudadana, educación institucional, desde las mismas empresas que expenden los licores, desde los distribuidores, a ver qué es lo que falta para que entre todos podamos evitar tantos procesos y tan penosos que nos pueden llevar hasta la muerte por el consumo de licor adulterado. Todas esas cosas que dice son ciertas, pues todas las entidades, tanto empresas privadas, públicas y demás, deberían tener como campañas propias para culturizar a la gente, porque básicamente esto es de cultura. Yo por ahorrarme X pesos voy a tratar de consumirme un licor adulterado y no estoy midiendo los riesgos que esto lleva. La salud saldrá mucho más costosa el día de mañana que tenga que ir a una clínica, así sea dos horas, a hacer que me hagan un lavado, lo que sea que tengan que hacerme para curarme de un licor adulterado. Entonces, yo considero que es la cultura que debemos empezar a darle a todas las personas consumidoras de licor. ¿Quedaron faltando algunas de esas indicaciones, de esas señales que tenemos que percibir de lo que ustedes muestran en las etiquetas, en la presentación? Faltó explicar el Tetra. Expliquémoslo todo de una vez para que podamos dejar ese tema listo de cómo lo reconocemos. En el Tetra son dos puntos clave, cada uno identifica un tema de adulteración y falsificación, es decir, el Tetra lo falsifican cuando lo envasan de ceros, o sea, es decir, compran todo el material, compran todos los insumos y lo envasan de ceros, compran toda la materia prima. En este caso, eso lo hacen acá en Colombia con materiales que no son los mismos de Tetra Pak. Tetra Pak nos vende o nos proporciona un material que es fácil de identificar. En ese caso, ¿cómo lo identificamos? Lo identificamos viendo esta ranura, este empalme de la caja. En ese empalme podemos ver que es color café, es color cartón, por decirlo de alguna forma. En cambio, el que es adulterado, el que viene fabricado acá en forma ilícita, este borde se va a ver blanco, porque aquí los materiales que utilizan no son los materiales originales, sino que utilizan cualquier tipo de cartón para poder obtener esto. Y en Colombia no se obtiene este mismo calibre para esta forma. Y el que es adulterado, es decir, el que rellenan nuevamente, normalmente lo hacen por debajo. ¿Por qué por debajo? Porque normalmente uno la coge en su posición original y nunca va a revisar, pues muchas personas no van a revisar qué tiene por debajo la caja. Entonces, esta prueba la debo hacer con las dos manos. Venga, entonces espérenme un momentico, eso también tiene su logística aquí en Parigüeleando. Entonces, yo debo que con las dos dedos, cualquiera que sea de la mano, que tenga más fuerza, le debe presionar las aristas laterales de la caja. Si la caja se dobla, es porque es una caja que está buena. ¿Esto por qué? Porque normalmente cuando lo adulteran, le ponen el pegante debajo de la pestaña, debajo de esta pestaña. Y al ponerle este pegante, se pone muy rígido la caja. Entonces, esto es un elemento, todos son elementos que permiten identificar sin destruir el producto, porque tampoco podemos ir a una tienda y destruirle el producto a la persona sin saber específicamente si está bueno o no. Muy bien, estamos aprendiendo cómo identificar el alcohol adulterado, que no pasemos una mala Navidad. Ya volvemos a Parigüeleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos Parigüeleando con vos, y con vos y por vos es que estamos haciendo este programa porque creemos que seamos muy cuidadosos con el consumo de alcohol. Ya sabemos que no podemos decirles, no consuman, tampoco es la idea. Simplemente que si lo van a hacer, háganlo de manera responsable. Y por eso estamos dándoles algunas de esas pautas para evitar el consumo de licor adulterado, porque no solamente tiene algunas repercusiones en la economía regional y del país también, sino, y lo más importante aquí en Parigüeleando con vos, de salud. Entonces, retomemos ese tema. Usted ahorita nos estaba dando algunas pautas. Voy a hablarlas así rápidamente. Nos estaba hablando de las bandas de seguridad, de los sistemas de cierre, y todo eso que nos estuvo contando en el primer segmento. Pero para que lo tengamos un poquito más fresco, algunas recomendaciones que no solamente tengan que ver con los empaques como tal, sino físicamente cómo se percibe. Por ejemplo, en las botellas, porque tenemos entendido que hay algunas texturas que se podrían observar al interior del licor. ¿Es cierto o no es cierto? Eso es cierto. Nuestro licor debe ser cristalino, no debe tener ningún elemento extraño interno, sea por muy pequeño que sea, y no debe permitir que haya drenaje por la tapa ni nada de esto. Son estas tres características importantes. El licor como tal, pues es transparente y si tiene algún color, alguna cosa que haga desconfiar, pues hay que o dejar de comprarlo o avisar a alguna entidad. Juan Francisco, y se la va a poner más difícil. Ahorita en las fiestas, de pronto nos llegan con el trago, ya en un vaso, de pronto un vaso de color, no podemos ver el color del licor, y entonces lo podremos percibir con el sabor. Cuando probamos el licor, ¿alcanzamos a percibir algo o no se alcanza a percibir nada? No necesariamente. Posiblemente en algunas ocasiones se podrá percibir, porque como les decía, las materias primas no son las adecuadas y podrán cambiar el sabor. Sin embargo, eso no lo podemos dar como por hecho, debido a que no todos tenemos las mismas sensaciones ni nada de eso. Eso es un tema organoléptico y por ese lado, cada quien, es como los gustos, entre gustos no hay disgustos, entonces cada quien dirá que está bien o no está bien ese sabor. Entonces, el sabor como tal no nos va a permitir identificar eso. Lo que nos va a permitir estar tranquilos es saber que se consigue en un sitio de confianza o que el lugar donde estamos es un lugar de confianza para cada quien. Sitios de confianza. Exactamente, es que eso era lo que iba a preguntar Natalia, absolutamente oportuno. Imagínense, pongámoslo en situación así como lo hacemos parigüeleadito siempre, y es que las personas generalmente se prepararán para iniciar la fiesta con, no sé, una botella, garrafas, el litro, no sé cómo lo consumen, pero después cuando están muy animaditos empiezan a pedir más y más y más y más y obviamente no tienen el control de la situación, no se fijan cómo lo están consumiendo. Claro, llaman al primer domicilio. El primero que además a las horas de la noche, obviamente no se van a tomar la molestia de ir a un lugar que de pronto es el que conocen, uno de estos almacenes de cadena que de pronto podría garantizarlo. Entonces, cómo son esos lugares y cuáles son esas recomendaciones. Y como decimos aquí, Natalia, ¿cómo es aquí que lo vamos a explicar? De coquito, aquí decimos de coquito, aquí Andrés siempre saca coquito. Bueno, para este tema de coquito nos queda muy complicado. ¿Por qué? Porque es que la única identificación clave que pudiera ser clave para identificar que no es de confianza el producto que me están vendiendo es el precio. Normalmente estos productos los venden a bajo precio, un precio muy diferente al precio original, al precio que la fábrica de licores pues tiene recomendado para el consumo. La única forma de identificar ese suceso. Y que el estado como tal de los materiales de empaque estén en una situación que me permitan a mí confiar en el producto. Básicamente es eso, pero no tenemos más herramientas en ese sentido. Se me escapó ahorita hablando del Tetra Pak, que de pronto nosotros como consumidores lo que debemos hacer cuando terminemos con la caja, pues como dañarla, destruirla, que se puede hacer, rasgarla, que se pueda reciclar pero que otra persona no la pueda utilizar. ¿Cuál sería la recomendación ahí? En la caja tenemos algo muy bueno, que es que para abrirla tenemos que cortarla. Eso nos permite que este sea un producto de baja adulteración o de bajo reuso del material de empaque. La adulteración la hacen, como ya lo explicamos, compran materiales y demás. Pero en ese sentido, pues todos los elementos nuestros deberíamos hacer algo con ellos. Puedo darle dos tips de cada uno. La de la caja pudiera ser importante destruirla completamente. La reconstrucción ya sería muy difícil para el falsificador o adulterador. Y en el envase de vidrio lo que podemos hacer es coger la tapa, botarla en un lugar diferente a donde botó el resto del producto. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué hace normalmente el adulterador? Consigue las dos partes y las arma el rompecabezas. Entonces si le ponemos más difícil la tarea a ellos, pues más fácil tenemos nosotros control de la adulteración. Juan Francisco, perdón. Yo sé que le estoy haciendo las preguntas que a veces de pronto no son habituales, pero es que nosotros preparando el programa encontramos tanta información y aquí hay que dejar, despejar todas esas dudas. Y no solo dudas, sino lo que se convierte como en mito. Y no sé Natalia si de pronto, vos también lo percibiste cuando lo estábamos viendo y creo que por eso la pregunta anterior. También hablaban mucho de las botellas y decían que las botellas sí se pueden reutilizar, pero que habría mecanismos para marcarlas o para rasgarlas o algo así. Yo no lo conozco, realmente no. Usted nos va a corregir. Eso sería posible también hacerlo con una botella, porque entonces aquí son dos temas distintos. Uno, prevenir la adulteración. Y la otra, pues el tema ambiental del reciclaje como tal. Ahí existe un programa que va a empezar a futuro, todavía no, de recolección o de manejo de los insumos utilizados para los productos que van envasados en empaques como nos toca la fábrica de licores. Esto va a ser un programa donde vamos a saber dónde está cada uno de los productos o de los empaques utilizados para llevar el producto al mercado. Esto nos va a ayudar a que tengamos como trazabilidad de dónde queda cada uno de estos envases y podamos hacer algo ya de reciclaje o demás, porque reutilización no lo hacemos. Ya en la fábrica de licores eso se hacía hace mucho tiempo, ya no se hace por múltiples motivos técnicos, pero se va a tener una trazabilidad del empaque, que el material de empaque es el que reutilizan y lo podríamos de pronto controlar desde ahí. Pero ya todavía nos falta un tiempo para salir con ese programa. Hablemos, retomando un poquito lo anterior de la cadena de distribución, que usted ahorita me contaba de coquito, ¿cómo es que es esa cadena para que el consumidor identifique esos puntos donde es más seguro comprar? Listo. La fábrica de licores vende a unos comercializadores. Estos comercializadores son los únicos que como tal la fábrica de licores puede garantizar que tienen el producto oficial. De ahí para adelante ellos venden a todos los posibles compradores, que pueden ser distribuidoras, pueden ser grandes superficies, pueden ser tiendas, ya ellos tendrán su red de comercialización. Identificarlo después de ellos es difícil porque cada quien, son empresas privadas que compran el producto a quien les parezca. Lo único que se puede decir al respecto es verificar uno como consumidor que está yendo a un lugar que realmente le genere confianza. Yo creo que es uno de los temas que nos va a quedar más difícil de despejar y yo también quisiera ser reiterativo con eso, lugares que le genera uno confianza. De pronto ustedes han detectado, obviamente la idea no es satanizar zonas, nada de estas cosas, por supuesto, y mucho menos en un programa como Parigoleando con vos, pero de pronto hay algún mapa que haya detectado que en algunas de las zonas de las comunas de nuestra ciudad estén ubicados algunos de estos expendios de licor adulterado. O qué alertas podemos generar para ser mucho más responsables, más bien con la pregunta, qué alertas les podemos generar de pronto de lo que se ha detectado desde los organismos de control y seguridad para identificar estos lugares. No, de eso no se tiene información específica como me la está preguntando, porque es que el aguardiente se vende en todas partes, o sea, puede ir uno a la parte más lejana de Medellín y ahí puede encontrar una tienda que está comprando aguardiente oficial. Entonces sería responsable decir que hay lugares específicos donde se esté generando más el licor adulterado, porque además no se tiene ese mapa, si se tuviera se controlaría más fácil. Yo voy a poner un ejemplo como bien de película, para entender un poquito. ¿Qué tal si yo veo en mi barrio a un vecino que esté de pronto haciendo el alcohol adulterado? ¿Cómo lo veo? Porque entra a cajas a altas horas de la noche, empiezo a ver que están llegando domicilios raros, estoy viendo que está vendiendo alcohol y no va el camión de la fábrica de licores. Entonces identifico ya durante mucho tiempo que está vendiendo alcohol adulterado. ¿Qué debía hacer esa persona? ¿Qué debía hacer ese buen vecino, ese buen ciudadano? Ese buen ciudadano lo que debería hacer es reportar a las autoridades competentes, que en este caso sería la policía, para que haga las pesquisas necesarias y pueda definir si es algo que amerite un control de ellos. Entonces la llamada es el 1, 2, 3, llamar una llamada de emergencia para que vayan y revisen este lugar y también como lo hemos hablado aquí en Pariveleando con Vos, la policía por medio de seguridad en línea, allá también pueden hacer las denuncias anónimas para que no sepan que son ustedes los que están denunciando. O en otro contexto lo podrían hacer directamente con el cuadrante encargado de la vigilancia alrededor. Obviamente, dependiendo de donde ustedes estén ubicados, su cuadrante será diferente, pero esto lo pueden consultar siempre con la línea de la Policía Nacional. Natalia, entonces propuestas. Ya hemos hablado un poquito de cómo identificarlo, otro poquito de temas de prevención, pero todavía nos falta mucha tela por cortar sobre qué nos produce. Yo creo que si ahondamos mucho más, vamos a ser más cuidadosos, porque esto no es simplemente, ¡ay, me sentí con dolorcito de cabeza! Hay muchas más repercusiones, pero esto lo vamos a ver después de unos mensajes institucionales. No se muevan de los televisores que ya seguimos Pariveleando con Vos. Y continuamos Pariveleando con Vos. Y esta Navidad no queremos que consumas alcohol adulterado y vamos a ver cuáles son las repercusiones. Esto no es tan fácil, no es tan sencillo, de verdad. Te queremos tanto que queremos protegerte. Por eso estamos hablando con Juan Francisco Acevedo, subgerente de producción de la fábrica de licores de Antioquia. Juan Francisco, ¿cuáles son los primeros síntomas que una persona puede sentir cuando toma alcohol adulterado? Los síntomas que puede sentir una persona no los va a tener en el momento que lo está tomando. Esto viene después de tomar una gran cantidad de este licor. Pero, ¿qué puede empezar a pasar? Perdón, o sea, no con una copita. No con una copita. Ah, bueno, eso. Vamos desglosándolo así, porque yo me imaginaría que sería con una sola copa que ya se siente. No, 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 no. Hay unas dosis que el cuerpo admite de ciertos elementos, productos o compuestos químicos que no son dañinas para el cuerpo, o que son dañinas pero el mismo cuerpo las puede procesar. Lo que sucede con este licor es que normalmente la gente no se toma una copa. La gente se toma una botellita, dos botellitas y dependiendo de la cantidad del grupo, pues van a tomar más. Lo que puede pasar es que después de que tomen una gran cantidad, que ya haya pasado la dosis admitida por el cuerpo, puedan empezar a sentir los síntomas. ¿Cuál es el síntoma más común que puede pasar? Que empiecen a tener visión borrosa. No pues visión doble, que es tomar después de la normal. Es lo que es que da, cuál es difícil de identificar, obviamente. Sino visión borrosa, empiezan a ver mal y esto puede llevar pues ya posiblemente a la ceguera. Esto se da por el metanol, que es un alcohol que no se puede consumir por el cuerpo en las dosis mínimas como tal. Entonces, primero sería visión borrosa. Casos que de pronto son un poquito más complejos, ¿cómo se va volviendo más difícil la situación? Y se van generando más alertas. Ya en esos otros casos todos los cuerpos reaccionan diferente. Entonces, el único que es específico es el del metanol, que genera la ceguera. Ese sí puede ser y si es un consumo muy alto, pues puede llevar hasta la muerte. En otros tipos de elementos que tenga el producto, puede ser algunos patógenos porque tengan elementos que no se hayan manejado adecuadamente y le presente, no sé, problemas gástricos, le presente, bueno, una cantidad de otras reacciones al cuerpo que no son normales de un aguardiente normal. Si de pronto entonces uno dice, toma un poquito de trago, un poquito de licor y dice, esto me sabe mal, obviamente uno va a botar el licor y va a decir, posiblemente está adulterado, pero digamos que ya está prendido, como decimos aquí en Paisa, y sigue tomando y ya se empieza a sentir mal. ¿Hay algo que se puede hacer en casa o inmediatamente debe ir a la clínica, al hospital? Lo ideal es ir a la clínica o hospital, que le quede más fácil, porque como tal uno no se puede automedicar primero que todo, entonces lo que se debe hacer es dirigirse al centro de salud más cercano, que le hagan lo correspondiente para evitar que pase a mayores. Si se atiende a tiempo, todo esto tiene control, pero si se deja pasar o la fiesta está muy buena, pues va a haber un problema grave, pues la ceguera como mínimo y de ahí para adelante cualquier otra cosa. Juan Francisco, entonces aquí también ahondar un poquito más en esa experiencia posterior al consumo. Digamos, estos tratamientos, estos procesos, porque no sé si son tratamientos, realmente tenemos desconocimiento y muchos de los televidentes también. Esto simplemente no, lo llevan a la clínica, hay algún proceso que hagan allí en la clínica y sale en cuestión de horas o esto puede tener esas repercusiones que se lleve a días y semanas, no lo sabemos. Eso depende de qué tan grave, de qué tan afectado estuvo el cuerpo. Yo no soy médico, no me sé ese tema pues como tal a la profundidad que lo necesitáramos exponer acá. Sin embargo, eso puede ser, pues hacen unos tratamientos con otros alcoholes para poder mejorar el tema del metanol, que es el más complicado como el más grave que puede pasar. Los otros simplemente son manejos de gástricos, que es algo que también ocurre y pues dependiendo del cuerpo, pues demorará un tiempo determinado en la clínica. Bueno, háblenos un poquito, la fábrica de licores de Antioquia, el dinero, los impuestos se van para salud y para educación. ¿Por qué? ¿Por qué la fábrica dirigió los dineros, estos recursos a estas dos partes, pues si no a otros, digamos a ingeniería, a la ciudad, a actividades culturales? ¿Esto no lo, esta decisión? ¿Esto es impuesto por la gobernación? Esto es de la gobernación, esto lleva muchos años, básicamente esto funciona igual que los juegos de azar, que todo va destinado a la salud. Esto fue una política de hace muchos años que en el momento no sabría explicar por qué, pero lo que sí puedo decir es que al apoyar el licor adulterado estamos dejando de apoyar la salud de los colombianos, porque tanto como Antioquia, que consume este aguardiente, como en el resto del país donde lo vendemos, todos estos impuestos van a la salud y a la educación de las personas que viven en estos departamentos. Entonces, si apoyamos el licor adulterado, es nosotros mismos quitarnos nuestro propio sistema de salud y educación. Juan Francisco, y esto es importantísimo de lo que estamos hablando, porque haciéndole contexto con todo lo que hemos hablado del licor adulterado, realmente este problema no solamente se convierte en un tema de salud pública, sino que adicional a ello, las finanzas del departamento también se ven afectadas. Entonces, es un problema del que nosotros, pues obviamente no podemos afectar a nuestra región ni a nuestra localidad. Hablemos de cifras, cómo está impactando esto en la economía regional. Además, de todo lo médico que hemos hablado, de esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos, de no afectar las finanzas del departamento. Pues el año pasado, la fábrica de licores vendió 1.2 billones de pesos. De esto, un porcentaje de estas ventas, pues se va para la operación nuevamente, para volver a comprar materia prima y demás. Otro porcentaje, que no los tengo claros en el momento, se va para salud, y otro porcentaje de todo este dinero, se va para la educación. Estos recursos, pues, 1.2 billones de pesos, es una cantidad muy grande de dinero, que ayuda a todos los programas de educación, que tiene la gobernación de Antioquia. Tanto en, apoyaría tanto en Medellín, como en todos los municipios de Antioquia, que son muchos. Natalia, y yo le voy a hacer aquí la invitación, en este momento, que es un tema que la toca mucho usted como mamá. Y es que son, cuando estamos hablando del consumo, estamos empezando, desde muy jovencitos, a consumir alcohol. Los hombres, tengo entendido que empezamos, como más o menos, en promedio a los 16 años, y las mujeres a los 18. ¿Es cierto o no es cierto? Y enseguida que nos responda. Toda esta situación, ¿cómo la podemos enfocar hacia la prevención y el autocuidado de estos jóvenes? Porque no es lo mismo que yo como adulto responsable, asuma toda esta información que estoy recibiendo en Paribuleando con vos, sino que nosotros como padres también debemos formar e informar a nuestros hijos y muchas veces ni siquiera nosotros entendemos estos procesos para evitar que ellos lleguen a consumir licor adulterado, para que te, no solamente adulterado, porque ahorita más adelante vamos a ver otros licores licores que no debemos consumir, otras situaciones, perdón, que no se deben presentar en torno al uso de licor. Entonces, ¿cómo debemos nosotros responder frente a esta dificultad que tenemos como padres de familia con esos menores de edad? Bueno, los estudios muestran pues lo que usted nos está diciendo acerca del consumo de los adolescentes, llamemos, todavía son adolescentes a esa edad. Efectivamente muestra que los hombres empiezan más temprano que las niñas. En ese, pues como para atender eso, en mi opinión, todo esto es un tema cultural, que es lo mismo que veníamos hablando desde el principio. Todas las entidades, colegios, entidades, empresas privadas, empresas públicas, deberían enseñarnos a todos los consumidores de licor a poder enseñarle a nuestros hijos y a todos los jóvenes así no tengamos hijos, ¿cuál es el, no el no consumo porque en algún momento tomarán la decisión de tomarlo, pero sí, ¿cómo es la forma de tomar el licor? También los estudios están mostrando actualmente que ya las nuevas generaciones no quieren emborracharse, quieren pasar un rato agradable tomándose un licor largo o pues un licor que no me emborrache pues a la hora ni a las dos horas. Entonces esto va a ayudar o esto está ayudando, este cambio generacional va a ayudar a que ya los jóvenes pues no se alicoren pues por decirlo de alguna forma tan temprano. Bueno, le cuento, yo como mamá que nosotros sí trabajamos mucho desde los colegios, desde Red Papad, muchos colegios unidos, instituciones educativas para que los muchachos no consuman antes de los 18 años porque neuronalmente está probado que esto afecta al desarrollo de las personas. Entonces nosotros como medio de comunicación tenemos que decirlo, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que de pronto como usted dice pues si van a consumir que consuman con una seguridad, con tranquilidad, que no vayan a tomar alcohol adulterado, pero de verdad el propósito es que no tengamos niños enfermos, que no tengamos desde los 13 años ningún tipo de adicción. Sí señora, muy oportuno eso y también nos da pie para hacer otra pregunta y es, y hemos hablado del cambio generacional, es cierto o no es cierto que esos que cuando consumen o cuando consumimos, cuando somos menores de edad pero no estamos en el promedio de los 16 años, sino cuando se empieza ese consumo desde los 11 o 12 años y la población adulto mayor es más vulnerable cuando consume licor adulterado, ¿cierto o no es cierto? Eso no es cierto, pues todos los cuerpos, pues seguramente entre más pequeño sea uno, las dosis como tal, porque esto es una dosis que el cuerpo recibe, debería ser menor, o sea, se va a emborrachar más fácil porque es un cuerpo más pequeño, pero no es cierto pues como tal que genere esa adicción o ese problema pues por la diferencia de edades. O sea, no está relacionado el hecho de que se ha adulterado o no adulterado, sino los índices de alcohol pues que obviamente afectan más al... si somos menores, eso es lo que le entiendo bien. Es por el tema de la dosis como tal, vuelvo y repito, entonces si yo soy una persona muy pequeña, yo soy una persona de unos 60, unos 50 y eso mide el niño de 13 años y es gordito, pues él va a resistir más por el tema de la dosis que recibe el cuerpo. Hablemos un poquito entonces de la fábrica, ¿cuántas botellas se están vendiendo anualmente aguardiente y ron y cómo... cómo los está... pues este año los afectó a ustedes económicamente. La fábrica de licores este año pues o los últimos años viene vendiendo alrededor de 60 millones de unidades al año. Hubo varios cambios, el mercado ha cambiado, la economía está ahí... pues ha cambiado mucho, estamos en una economía difícil y obviamente eso ha afectado. Adicional a eso ha afectado el tema del cambio del consumo, lo que les explicaba ahora. ya la gente no está tomando como tomaban nuestros papás, nuestros abuelos que tomaban pues para emborracharse sino que ya están tomando para pasar un rato agradable y esto ha disminuido un poquito el consumo. Eso quiere decir que también pues incluso hablando no solamente de cifras sino de procesos dentro de los procesos ustedes también están incluyendo un poquito más y se están preocupando un poquito más por temas sociales, por temas de impactar no solamente con el consumo o no consumo sino de hacerlo responsablemente porque cada vez vemos más campañas que le muestran a uno incluso desde la etiqueta ojo con el consumo ya lo hace bajo su responsabilidad o no y esto es apoyado por diferentes estrategias ¿cierto? ya no se ve solamente como un negocio sino como un aspecto dentro del objeto social que debe desarrollar en este caso la empresa donde ustedes que usted está representando. Sí, sí la fábrica de licores dentro de todas sus estrategias de comunicación de marketing y demás acoge pues todo este tema de educar al consumidor en la forma de consumo del aguardiente y del ron pues es parte de la responsabilidad social de la fábrica de licores pues enseñar a la gente a que consuma pues de una forma inteligente por decirlo así para que no tengan efectos graves pues si uno también se tomara una cantidad de aguardiente oficial exagerado pues también va a tener efectos sobre su salud y la idea es pues que que se pase un rato agradable que se consuma el licor que apoyemos la salud y la educación pero de una forma segura. Usted ahorita nos decía estamos educando y por ejemplo uno de los medios es venir acá pariweleando con vos pero ¿cuáles son otras estrategias como que nos cuente puntualmente qué es lo que hace la fábrica de licores? Entonces la fábrica de licores dentro de su personal técnico hace campañas en universidades en colegios donde les enseña por qué es bueno identificar los productos por qué es bueno saber en dónde se compra y por qué todos estos elementos o todo lo que hemos hablado durante el programa nos les permite a ellos tener la seguridad de consumir un producto realmente que no les va a afectar su salud y adicionalmente a eso se hacen campañas también en municipalidades y demás donde se les enseña a la gente el tema que hemos venido hablando Natalia y vamos a quedar con tarea para el próximo bloque empezamos definiendo si era adulterado si no era adulterado qué era la adulteración veíamos físicamente cómo podemos reconocer o trataríamos de reconocer porque nosotros no somos las autoridades de control pero por lo menos que tengamos esa orientación mínima luego estuvimos hablando de los procesos también y luego estábamos hablando de síntomas y algunas recomendaciones como para en términos de prevención pero le voy a dejar una perla que también tiene que ver con el consumo pero bueno no solamente con el consumo vamos a hablar de licor ilegal resulta que yo me imaginé que lo único que teníamos que tener presente en estas épocas navideñas en estas épocas decembrinas era hablar de licor adulterado y no señora tenemos otras cosas relacionadas por ejemplo la venta del alcohol no apto para el consumo humano pues uno se imagina que es que lo que se está consumiendo siempre será apto o bueno en caso de estar adulterado es otra cosa pero de por si ya hay uno que no es apto para el consumo humano y hay otro tema que también está muy pendiente para estas temporadas y es el contrabando entonces usted se va a sumar la tarea con nosotros para hacerlo en el siguiente segmento intentaremos hacer lo posible bueno entonces ahora si Natalia a que nos vamos nos vamos para un corte de mensajes institucionales estamos parigüeleando con vos y queremos que tengas una feliz navidad sin alcohol adulterado ya volvemos y seguimos parigüeleando con vos y con vos seguimos haciendo la tarea Natalia Natalia ahorita el segmento estuvo muy nutrido y nos quedamos como con tantas cosas en la cabeza que decíamos bueno hay que saber hay que saber tanto sobre el alcohol para prevenir el consumo de alcohol no apto porque nosotros realmente como ciudadanos simplemente nos dedicamos a disfrutar de las celebraciones pero a veces no somos responsables y esa palabra definitivamente entró en ese parigüel libro como ya le vamos a poner o no sé como lo vamos a llamar de parigüeleando con vos autocuidado y corresponsabilidad ciudadana entonces ya sabemos a lo largo del programa estuvimos hablando de las dosis en el consumo de alcohol pero independiente del concepto no solamente de los invitados sino conceptos médicos esto ha sido comprobado definitivamente menores de edad mucho ojo con el consumo de alcohol y sobre todo nosotros como padres de familia somos quienes debemos velar estar pendientes de nuestros hijos para saber en dónde están con quién están qué están haciendo y si ello incluso incluye el uso de estas sustancias Andrés perdóneme antes de que haga la pregunta es que en nuestra cultura es muy fácil que en las fiestas y también en diciembre entonces empezamos con el adolescente o con los pruebe pruebe que eso es bobada no eso no le pasa nada antes de los 18 años menores de edad no deben consumir y eso es lo que debemos empezar a cambiar en nuestros niños en nuestros adolescentes para tener una generación que consuma pero consuma bien yo creo que ese es el mensaje de nuestro programa sí señora y así bien juiciosos pues vamos a seguir con otros temas que habíamos planteado en el segmento anterior y le cuento que uno de esos fue la venta de alcohol no apto para el consumo humano usted tenía idea de eso yo no tenía idea yo pensé que era simplemente hablábamos de licor adulterado pero es que también se vende licor que no sea apto pues licor que desde su producción ya no sea apto para el consumo es correcto el alcohol como tal el alcohol etílico viene en dos presentaciones por decirlo así alcohol para consumo humano alcohol potable y alcohol que es industrial pues que se utiliza para procesar lociones que para hacer otras cosas que no son para consumo humano el que nosotros utilizamos garantizamos es el de consumo humano por eso es que es importante consumir productos que realmente sean de confianza porque es que el producto o el material que compra el falsificador o adulterador es un material que no se puede garantizar su procedencia no se sabe si es potable o no no se sabe si tiene las características para consumo humano o no y esto es lo que afecta pues posiblemente la salud de la gente bueno y Andrés planteaba ahorita hablar del contrabando ¿cómo podemos saber que un licor pues no que esté adulterado sino que sea contrabando y tenemos que tener también cuidado porque no sabemos de dónde proviene y además porque tenemos que ser honestos si vamos a consumir entonces hay que pagar impuestos y esa es nuestra razón de ser ser correctos también es lo que enseñamos también aquí en Pariveleando con vos háblenos de esto es correcto tanto el licor nuestro el de la fábrica de licores Aguardiente Ron como el whisky importado y demás es falsificado y adulterado en Colombia o sea aquí tenemos gente que hace de todo esa es una parte o sea ese mismo licor ese licor que estamos hablando va a ser los mismos va a tener el mismo problema que tiene el licor adulterado de la fábrica de licores y también existe el contrabando el contrabando ya es otro otro tema que no es de nuestra competencia como tal de la fábrica de licores esto lo maneja rentas y para esto se utilizan unas estampillas esas estampillas son el único elemento que tenemos de garantía que nos va a permitir identificar que ese es un producto que entró bien a Colombia pagando todos esos impuestos y como decía usted ahora pues tenemos que ser legales vamos a pagar los impuestos que esto mismo nos está ayudando a nosotros Juan Francisco pero así como lo hicimos al inicio del programa para reconocer esos recipientes o esos envases donde puede venir licor adulterado si han sido modificados como hay maneras de reconocer las estampillas para nosotros los ciudadanos que no sabemos mucho de ese tema ese tema pues las estampillas son de cada departamento tendríamos que hablar ya con rentas departamentales de cada departamento nacional para que ellos mismos nos explicaran pues ese tema bueno las empresas de pronto están interesadas en cuando hacen las fiestas de sembrina las fiestas de navidad y dicen no momentico yo de pronto quiero hablar con la fábrica de licores que nos haga una charla técnica y nos explique todo esto porque esto es educación ustedes las hacen han hecho de pronto alguna que usted nos diga si esta fue muy buena cuéntanos un poquito esa historia ese tema sería ideal si la misma gente se preocupara por capacitarse y entrenarse en eso hemos tenido con algunas universidades que ellos mismos se acercan a nosotros y nosotros les presentamos pues la charla o el tema técnico en el momento pues como tal lo que hacemos nosotros es que cuando nos llaman pues les preparamos una charla reunimos las personas que se inscribieron a la charla y se les comparte toda la información que en este caso pues tratamos de exponer acá y quedan pues se supone que quedan con el conocimiento pero sería ideal que las mismas partes interesadas pues nos buscaran y nosotros pudiéramos participar de eso Juan Francisco y nos quedan muy poquitos minutos de programa pero yo no me puedo quedar con las ganas de preguntar porque también lo había leído licor artesanal ilegal el licor artesanal pues yo sabía que había de pronto personas que preparaban cosas pero no nunca había puesto en mi cabeza como esa idea claro entonces si es artesanal eso no debe ser legal es cierto o no es cierto es más hasta me ayusté y todo depende pues de la norma normatividad pues vigente esto se puede interpretar pues de como pues le convenga pues al que lo esté interpretando para el aguardiente la normatividad lo tiene en un monopolio ese monopolio quiere decir que ninguna persona empresa privada y demás puede explotar este tipo de licor en Colombia es por eso que si pueden existir lugares que destilen alcohol y lo procesen y lo conviertan en aguardiente pero no eso esto si es ilegal esto si es un licor que además por su por su mismo proceso no tendrán los laboratorios que tiene la fábrica de licores certificados y con las acreditaciones pues necesarias para poder sacar un producto de excelente calidad vamos sacando como un resumen entre todos yo creo que primero revisar muy bien la botella o el tetrapack que si sea que tenga todas las herramientas que nos han ayudado aquí en Pariveleando con vos para que sea un alcohol correcto que no sea alcohol licor adulterado si nos sentimos mal si ya estamos viendo borrosos si tenemos el sabor sentimos que el sabor es como raro entonces rápido ir a la clínica Andrés que se me escapa los niños cuando veamos antes de llegar a los niños cuando veamos en la botella eso también lo entendimos entonces no debemos ver nada por allá como metido partículas que estén flotando eso ya definitivamente no debe haber nada dentro de la botella no debe haber nada entre la botella niños y adolescentes no deben consumir que más se nos escapa si queremos una charla las empresas instituciones que quieran contactar la fábrica de licores pueden llamar a la fábrica de licores mirar su página pueden ver en Google pueden buscar fábrica de licores de Antioquia y contactarlos a ellos miren ellos de verdad quieren educarnos entonces es también con responsabilidad que los contactemos para aprender y finalmente ¿qué tal esa reflexión en torno a por qué debemos consumir si lo hacemos licor que sea legal eso no solamente en términos de salud sino como ciudadanos en ese tema repito primero pues por la salud que es lo más importante que tenemos todos nosotros y posterior a eso pues es la salud de todos nuestros de todos nuestros vecinos que estamos apoyando y la educación de nuestros niños Juan Francisco Acevedo subgerente de producción de la fábrica de licores de Antioquia muchísimas gracias por paribolear con nosotros Andrés y a todos ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros en Pariboleando con vos un abrazo muy grande y feliz navidad quédense aquí en Telemedellín 20 años con vos